Música Dale, vamos a avanzar sobre este pichichón entonces Vamos a avanzar, vamos a agarrar Vamos a avanzar, vamos a avanzar La advertencia de utilizar la fuerza pública para realizar a costa de lo que sea La ampliación de la carretera estatal Jojocotlán-Sachila En un tramo de 300 metros Se cumplió Pues la policía municipal de Santa Cruz, Jojocotlán Fue enviada en avanzada para reprimir a vecinos de la agencia de esquipulas Que con piedras resistieron Aunque cuatro de ellos resultaron con lesiones Otros 15 intoxicados por el gas lagrimógeno Y no pudieron evitar la detención del presidente del colectivo demócrata oaxaqueño Mario Emilio Zarate Vázquez A través de MBM Televisión Los vecinos de esa colonia Alertaron el martes de la intención de la autoridad municipal Por desalojarlos de parte de sus lotes Para llevar a cabo la obra Que según ellos No tiene razón de ser Y es un intento por comprobar gastos Ante el próximo relevo de autoridades municipales Alejandra Quino No directora de planeación urbana de Santa Cruz, Jojocotlán Arribó poco antes de las 10 horas de la mañana Al frente de policías municipales Maquinaria pesada y grúas Para comenzar la obra La respuesta de los vecinos fue única No permitirían ser despojados de sus terrenos No hubo acuerdo alguno Y mientras tanto La carretera permanecía cerrada en el carril Que va del crucero de Arrasola a Jojocotlán Mario Emilio Zárate Vázquez Habló de la intención de José Julio Antonio Aquino Por realizar esta obra No van a permitir que se les afecte de esa manera Dado que sus escrituras se amparan Hasta donde estamos ahorita parados Es la parte que él quiere demoler Y acercarse más para allá Porque insisto Se rumora de que adquirió este predio Que está a un lado, al lado izquierdo De donde está su servidor Y por eso pretende hacerlo en beneficio personal En el estira y afloja La policía antimotines recibió la orden De detener a Zárate Vázquez Y entre jaloneos, golpes Y disparos de gases lagrimógenos Cumplieron la instrucción La respuesta de los vecinos fue inmediata Y la lluvia de piedras De parte de ambos bandos Alarmó a mujeres, niños Y automovilistas Que pasaban por el lugar Dale, vamos a avanzar Sobre este pinche choto entonces Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Venga, después Venga, chaberdas Venga, chaberdas Venga, chaberdas Llegan a tu madre, pinches municipales La policía se replegó en retirada Y solamente por la intervención De policías estatales Evitó un segundo enfrentamiento El recuento de los daños fue inmediato Nos agrandieron Los policías municipales ¿Cuántos se pegaron? Me pegaron entre 3 y 12 Me estuvieron pegando Se amontonaron ¿Te rocieron gas lagrimógeno? Sí, todo Me pegaron también ¿Cuántos se golpearon? Una persona ¿Policía? Sí, un policía ¿Te rocieron gas lagrimógeno? Sí, este... Uno de los policías Me aventó todo el gas No lo puedo ver Informo para MBM Televisión Juan Antonio Ilescas MBM Televisión Gracias.